Es un programa educativo y también existen las terrazas verdes. De las dos cosas habla la nota que sigue, que hicimos en la escuela Frenci Beruti, ahí en el barrio de Retiro. Esta es la terraza de esta escuela. Anteriormente había un techo de PVC. Lo que se hizo fue implantar una cubierta verde. Es un espacio de 236 metros cuadrados. Es parte de un plan que se está haciendo desde el gobierno de la ciudad, de la Agenda Verde, de implantar este tipo de terrazas en diferentes espacios públicos. La terraza verde se construyó justamente preservando... Esta terraza era muy grande, se dividió en dos y se dejó una parte de la terraza exactamente como estaba, como testigo, y otra parte se implantó la cubierta verde para ver cómo funcionaba. De hecho, lo que se hace es, sobre la capa de PVC que tiene originariamente, se coloca otra capa, sobre esa una capa de geotextil, sobre esa unos 5 centímetros de leca, otra capa de geotextil, y después viene la tierra. En total tiene 22 centímetros y justamente se cuida que el peso lo soporte la terraza. ¿Hay algún problema de filtraciones con este tipo de techo? No, justamente por todo lo que expliqué, tiene muchísimo más cuidados que, digamos, las terrazas normales y justamente se monitorea eso. Siempre puede ocurrir, obviamente, que se pinche, pero tiene mucho menos probabilidades de pincharse que una cubierta normal. ¿Qué tipo de actividades hacen los chicos acá? Hacen diferentes actividades. Desde Ciencias Naturales estás viendo, están buscando insectos, bichos, y ahora con el tema de las netbooks le están sacando fotos para Ciencias Naturales. Hicieron historietas y continúan haciendo historietas, tomando como punto de referencia la cubierta. Con relación a matemática, se trabajó el tema de porcentaje, el tema de superficie, el tema de perímetro, relacionado no solo con la cubierta, sino con el resto del espacio que no tiene cubierta. Con relación a la temperatura, saben que la cubierta permite que se modifique la temperatura de los espacios que están bajo la cubierta, en unos grados. Entonces se monitoreó un aula bajo la cubierta y un aula que no está bajo la cubierta. Se vio que hay una diferencia de temperatura. Además, se pueden observar las diferentes transformaciones que pasa a lo largo del año en un espacio verde. Se han notado cambios en los niños con la instalación de la cubierta verde. Más que todo porque el niño tiene que ser multiplicador para su familia de esta toma de conciencia y este compromiso del cuidado del espacio. Entonces, imagínate si todos tuviésemos la posibilidad de tener en nuestra casa o en la escuela, que es un lugar de pertenencia muy fuerte para ellos, están acá ocho horas, tener un espacio verde donde no es una planta que está en una maceta. Es un espacio que hay que cuidar, que hay que proteger. Entonces ya de por sí ellos poder comunicar a su familia, es como que más gente va tomando conciencia de esto. Una distribución ineficiente es uno de los problemas que tiene hoy la humanidad. Se produce, por ejemplo, una buena cantidad de alimentos.